El Instituto Nacional Electoral dio inicio a la preparación de las y los 6.277 supervisores electorales y 38.767 capacitadores asistentes electorales, ello a fin de ofrecer imparcialidad en las elecciones y la estabilidad política del país. Dicho acto se llevó a cabo de manera simultánea en los 300 distritos electorales del país, un compromiso para cumplir con el sistema democrático. Las y los supervisores coordinarán, apoyarán y verificarán las actividades de enseñanza y asistencia electoral realizadas por las y los capacitadores, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a las acciones recomendadas para la ubicación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla y la operación del sistema de información sobre la jornada electoral 2018, el programa de resultados electorales preliminares, los mecanismos de recolección y el traslado de los paquetes electorales y como auxiliares en los cómputos distritales. Asimismo, llevarán a cabo actividades después de la jornada electoral, como la supervisión y apoyo de los funcionarios de mesas de casilla, en el traslado y recepción de los paquetes electorales a las sedes de los consejos distritales o al centro de recolección y traslado fijos y además supervisarán la recolección del material electoral y enseres utilizados en las casillas, así como la entrega del mobiliario contratado para su equipamiento. Notimex